sí ya sí ya bueno si ahí está bueno pueden descansar en paz ustedes si les da pena solo cierran los ojos hola bichos qué tal cómo están a la red con mucho frío mira la red como mira que ha venido pero un dos un dos re sudando porque será se durmieron va se durmieron cuenta la historia de que este dicen que en esa casa no se miraba la gente ahora verdad no estaba en la casa esta gente amanecen dicen que se duerman en la casa y despiertan en otro lado a ustedes dos pero los demás sí sí pero tiene más cuarto la casa no jodas con las cabras para dormir y por eso y me llevé todo una semana sembró los palos primera bien los hoyos me cantó la región porque hace que el jefa fíjate que ahorita no puedo crea le crea le crea mientras que los hombres de la casa abriendo la boca en otro lado verdad yo trabajando sí uno menos de una hora había arreglados la en si buena serenata a las 10 de la mañana bueno ahí nadie sabe nadie supo las evidencias hablan por sí sol miren mi gente mejor les enseño mi jardín miren qué chula de jardín no hablando en serio este no jardín de este es este es un montecito que se come que bien rico ya si es como la mora ya de estas dos matitas miran este voy sacando como lo de dos para dos sopas en dos veces ya pues de blero de blero con papitas sudadita sudaditas esta silla es de montecito a de flor ese serenito y este y este es orégano que todo lo estoy pegando verdad a ver qué dice dios si se me pega por acá tenemos también un relleno de chiles chile que llamo chocolate ajá de largo ajá y este y acá si la trae la vez pasada la había traído y me olvido y hasta ayer huele bien rico huele la pura cebolla huele a agua y a cebolla solo el monte de cebolla y esto se come o para que para hacer chile y por ahí tenemos ruda porque algún brujo no quiere ser brujería ahí está la contra vino la ruda después huele rico demasiado escandaloso vamos vamos para la casa de fernando verdad le vamos a ir a ayudar a limpiar porque fíjense de que aquí tiene monte ah ese ya es monte chatarra porque resulta que fíjense de que ahora que llovió bueno ahora no verdad pero en estos días atrás que llovió se le hizo así un solo este un solo tapón y se les ha enfocado para dentro de la casa adentro adentro vaya fernando está jodiendo la naturaleza y dicen de que dicen de que en vez de molestar la naturaleza hay que cooperar y sembrar más árboles así de que nosotros estamos cooperando con la naturaleza y les vamos a mostrar los árboles que hemos sembrado para que vean que no es mentira miren bueno miren acá están los árboles frutales que hemos sembrado miren este la darlin dice que les echa agua miren acá está el otro árbol miren 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 estos palitos de mango son de los propios mangos originales verdad del como se llama paname panadé de aquel morado buenísima sin fernando no se ha entrado ahí entra yo seguro si no le digo que aquel día yo ni me había sentido que sin eso era música jajaja dice fernando que él hoy escucha música sin copyright y ni cuenta me lo iba a creer en todo tiempo así lo escucha vaya y como vamos para detrás de la casa verdad vamos vamos a la casa de fernando después de mi casa desgraciadamente va miren cuántos mangos tiene ese palo y de repente se oye desde allá de la casa que le ha caído la casa de fernando cuando le caen llevemoslo para allá hermanos llevemoslo para allá aquí se van a dar puerca las músicas muchachas jajaja va fernando hey bichas no quiere mango no esos mangos son bien ricos si uy miren lo que está aquí mucho aquí pasa gente a chuña dijeron jajaja fernando mira que de suerte que tenes trae una caja de fojaros dijo Javi de fojaros de fojaros enciende todos los nombres si todo siempre pasa allá una familia grande un cuervo atraete bueno es que sea un cuchillo si no tienes un cuervo una piocha una pala un asadón una cuma todo un cuchillo todos los fierros que tengas en la casa si no para adentro si no para adentro se les vuelve si no es broma ajá caballo si la hayas tapado es que si es menso el cuervo tenia que abrir ay mira fernando no si ese diente se abrió pero como no tenia la piocha ay que niño con razón miren se le santo aquí miren se le fue para acá si nada no le inundó toda la harina no como la harina está no se mueve para todo el rio cuantos ahí no fallan si nada es que la harina no se le amasó bien solo como hasta allá está la harina lo que me canto fue lo de en medio aquello mire pero ha quedado 10 a 3 delante ay Dios ahorita le hubieras puesto pero como que va a subir no pero mira si solo se abre la pata la gatona puede subir si si ahorita si ahorita le hubieras puesto la gatona no le cuesta subirse quiero ver solo abre la pata tantito si vea que bien asi por la dirección del palo vamos a ver si se sube la gatona vas vamos vaya si esa es una gata ah si se nos había olvidado ah pues vamos a traer vamos a traer un viaje de tejas ay esa gran piocha no te digo que ese ah vaya y no ves que este con un chuzo que tiene ahí fue que vine a intentar romper ahí no pude ah vaya en lo que la gatona estaba cayendo el gran agua en lo que la gatona se quedaba riendo vamos nosotros a traer las tejas una estrella ay cuando este ratito les hacía este calafrio ah ay la aduinaste ah si esa rama le hubiera dado a este fernando si ajá que se la regó ese volado es el del cable quizás si vamos pues javi vos fernando puta estoy mencionando a todos los que no están me cuidas la camisa ahi se la barra mira shhh despues que barra atropea con la camisa como dice jajaja promocionando chip tigo verdad pero quítese que conste vamos promocionamos ay ya lo bajan vendiendo uno no se va a quedar tres jajaja jajaja vamos ay vamos está aguado vieron lo que dijo el Fernando ya lo ha visto lo que dijo el Fernando que valor que valor vamos a ir a tronquear déjate cuidando al hermano son de adentro de la casa viene ah pues que ella sabe que los frijoles los van a estar hirviendo miren yo creo que nos ahorramos el comentario frijoles ah se choquearon no se choquearon se me quemaron se me quemaron la jefa se las llevó para su casa ah pero yo por que salvando te lo hice de chucar una cacerola que estaba rota mas alentado y entonces para que no aventar lo que ella no sirve porque quieras o no me sirve como no tengo otro es que lo que menos tengo es rastro vea pues si es donde la turbina es aquí vamos vamos mi gente acompáñenos vamos a ir a buscar unas tejas para ponerle en el capote a la casa de Fernando si usted no sabe que es capote ya va a saber bien usted si sabe como que no miren mi gente si asi es el lugar donde nosotros vivimos tranquilo tranquilo con música por todo el lado Claro, está poseído. Mira el patrino. Está bonito. Mira cuántas camisas. ¿Te gusta qué poquito? ¿No tienes? ¿Hay aves? ¿Qué? Nunca había visto bojes. Yo había visto de otros colores. Esas son las que se harán hallarlo mucho. A los cabal. A los cabales. Aquí donde vive la mamá. Aquí tiene esa cosita de arriba. Esa que está adiviendo. Ah, las cocinas de la marca. Sí, pero es cierto que me mira algo rarísimo. Ajá. Ajá. ¿Qué? Es cierto que me mira algo rarísimo. Bien, derechito. Como las canillas del que lo hizo. Mira el que hizo. Ajá. ¿El qué es también? Las cosas que he quitado. Ah, las cosas que he quitado. Es cierto. Los repuestos mal hechos ya. Que ya no servían. Hay que las razas de la niña Mercedes. De adorno. De adorno. Todo el chatarrero que ya no sirve. Entre poco. Esto va a estar lleno. Solo esta quiero levantar. Para andar vendiendo pan en bicicleta. Como que no va a ser así. Como que alguien se va a llevar para la escuela en bicicleta. ¿Aún no te gustaba? La grande llantota ahí. El novio que dice Carlitos que la va a manejar. Se va a llevar a la Rebeca adelante. Aquí te va a llevar a vos. Aunque sean los pensamientos, lo va a llevar. Ah, si de aquí. Estas son las tejas. Me imagino yo que sí porque. Digo de donde hay. A donde hay. No hay tejas. No hay tejas buenas. ¿Hay aves? Ah, ya están. Vamos. Esos son pedazos. Es que se están tapando la lengua. También. Miren, muchachos. Aquí este patio sí está bueno. Buenísimo. Para ser un baile. El panadero come el pan. Ah, sí. Me imagino el pan. El panadero. Él lo saca caliente. Tendremos que no se pasa listos. Ah, no. ¿Qué? Temprano. Ahí lo saca calientito. ¿Qualito? Calientito. ¿Sí que les enseño? Buenas tardes. No hay nadie. Están solitarias. Están solos. bastante tejo, va pues Fernando, calcula Fernando de allí estas miren una buena aquí y la recalas probó vaya ah esa sí las que están paradas más chula unas cuatro cada uno a mí me las ponen aquí en la cabeza la gato me ha quedado parado ah sí, Francisco está limpiando la casa ah, bien y se bajó vale, tenga, dale no, dice si quiera póngame ahora ah 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 está bien mira miren es que esas así es que esas así es que esas así también es que aquí las usan así aso usan pero como no suele yo lo llevo de las mas ancieras esta esta buena mira cuatro cuatro son ¿cuáles son veces? uno de las jefas que cuatro ahhh la retiró lo dicho jajaja como? pero si algo como así esta otra mira tu esta esta buena una de las que me pongo yo creo que no me pongo yo creo que no me pongo yo creo que no me pongo cuando me pongo que vale y déjenme las hayas miren para que la suda fila la toja esta esta buena esta esta buena para que alcance tienes que asegurar esta 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 va allá va allá bueno aquí me aguanto con un rato vaya cari si sabe no 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 aquí y lo echamos allá en el caballero de la casa y donde Francisco la va a ir a poner así que quizás siga con nosotros y vamos a ver que es lo que más está en la casa